Esa morra me dijo que no, me valió que eso y mi visión pesó Yo me fui al gimnasio, me puse bien bueno, me quité de toda la grasa el relleno Me puse a entrenar, calorías contar, no sabes cuánto me costó el empezar Rutinas de pecho, de pierna y espalda, me enfoque en mí mismo y no atrás de tu falda A veces me levanto con la hueva de entrenar Luego me acuerdo de burlas y más fuerza pa' jalar A veces me levanto y ya no quiero ni comer Luego me acuerdo que yo ya no batallo pa' coger Ahora morra que es todo lo que tú me vas a contar Si yo diario me levanto con más ganas de jalar Saco otra repetición, llega el fallo eso mamón Que no va a servir de nada que tú sigas de huevón Quieres los abdominales pero aprende ya a comer Que las fibras musculares se tienen que reponer Pero para mamón, métele corazón Que esto es un proceso lento, disfruta la misión Tienes motivación, acuérdate del engaño Mijo si ella no te quiere ponte mamado en un año La morrita que te gusta no te quiere por cerdo Pues orilla la que diga ¿Eso es lo que me pierdo? Pues a huevo mija que esperaba, soy fucking Adonis Todo el barrio me conoce, pregúntale a todos los homies Claro que sí, a huevo que sí Todos los putos complejos vencí Camino de arete, yo bebé al espejo Me gusta, me gusta que venga el festejo Callate la boca, disfruta el proceso Cada día que pasa todo es un progreso Ya no tengo lonjas, ya no tengo panza Ya todas las morras me dicen que tranza Ya no pelo a nadie, me enfoco en mí mismo Pero es amor propio, esto no es egoísmo Esa borra me dijo que no ¿Y tú qué crees? Pues que sí me dolió De mí se burlaban, en visto dejaban Lloraba por alguien que a mí me negaba Llegaba a mi casa con mucha ansiedad Me ponía a comer, no sentía saciedad Después sentía culpa y quería vomitar Pero gracias al gym lo logré superar No tienes motivación, acuérdate del engaño Mijo si ella no te quiere ponte mamado en un año La morrita que te gusta no te quiere por cerdo Pues orilla a la que diga ¿Eso es lo que me pierdo? Pues a huevo mija que esperaba Soy Joaquina Donis Todo el barrio me conoce Pregúntale a todos los homies Claro que sí, a huevo que sí Todos los putos complejos vencí Camino de arete y yo te veo pasar ¿Con él qué decías? Yo no me digo nada más Y después que terminaron comenzó a salir con él Pues yo lamento decirte que a ti te fueron infiel Ya no pongas excusas mi pana Ya no llores por esa dama Mejor toma tus cosas Agarra el coraje y baja de grasa el porcentaje Si tu exnovia ya sale con otro Te vas al gimnasio a entrenar Si vista tu morra con otro Te vas al gimnasio a entrenar Si nadie te pela, si nadie te agarra Te vas y destrozas la barra Demuestra que tú sí que vales Dale poco a poco esa fibra desgarra Tú no eres ganado mi pana Ya no andes impiando a esa dama Tú vales mucho más que eso Mejor presume tu progreso No tienes motivación, acuérdate del engaño Mijo si ella no te quiere ponte mamado en un año La morrita que te gusta no te quiere por cerdo Pues orilla la que diga ¿Qué es lo que me pierdo? Pues a huevo mija que esperaba Soy Joaquina Donis Todo el barrio me conoce Pregúntale a todos los homies Claro que sí A huevo que sí Todos los putos complejos vencí Es el señor Don Burger, perros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!